hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world y así como tenemos un nuevo vídeo también al parecer chicos tenemos una nueva skin un nuevo diseño y bueno esperemos que esta vez no sea como los últimos dos que la verdad fueron un poco decepcionante no así que gente crucen sus dedos de sus patas lobes nas vamos a ver chicos 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 no me decepciones de wolf no me decepciones rage kit games vale 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 miren lo dice lobo del himalaya a la miércoles casi le hundo chicos en donde dice 350 lo habría entrado a ver el lobo o no sé si no sé si la compra se efectúe desde acá no porque tengo ustedes se pueden dar cuenta 360 piedras lunares ya que en el último desafío de casa quedé de tercero no mentira quedé fue de cuarto quedé de cuarto y bueno ya tengo las suficientes gemas de este piedras lunares incluso para comprar esta actual skin pero bueno no lo voy a hacer a ver dice el lobo del himalaya los lobos del himalaya se han adaptado a vivir en hábitats montañosos a gran altura donde no tienen competencia alguna a ver la skin del todo no es que me parezca mal no no es que me parezca mal mírenlo se ven se ve bonito la verdad tiene como una especie de color verdoso como un verde muy muy clarito tanto que tiende a ser algo algo café no sé me gusta como como brilla su pelaje no o sea esta vez el pie el pelaje no es que brille por luz sino que brillas como por como por por lo sedoso que al parecer tiene su pelo se ve bonito gente miren esos ojos azules esos ojos azules contrastan demasiado bien con su con su piel verdad con su con su sí con el color de su pelaje principalmente con el blanco de la parte inferior este me gusta gente en comparación con el arco iris y con los otros que hemos visto por ahí este me gusta gente se se ve muy bien se ve muy y arriba también tiene como una especie de color plateado no arriba un plateado un gris con cierto tono de negro que la verdad lo hacen ver muy bonito chicos me gustaría ver este lobo en partida yo creo que vamos a entrar entonces a una partida para verlo ahora sí la recomendación en comprarlo pues gente es bonito es un color muy acorde quizás a los tonos de un lobo común y corriente así que yo lo vería bien bastante bien comprarlo eso sí si tienes o sea si quieres como que este tipo de lobos o un lobo que no sea muy llamativo no este estaría muy bien para gastar 350 piedras lunares pero tío wolf entonces por qué no lo compras y estás diciendo que es recomendable comprarlo porque gente a mí me gustan más estas skins de por acá y me gustan más estas y yo sé que dedicándome un poquito más a los a los a los a los desafíos pues voy a lograr voy a lograr tener una de estas chicos una de estas pieles que se ven tan tan bonitas tan cool pero esta me ha gustado me ha gustado así que te doy un poderosísimo y buen like en reis games por esta skin y vamos a entrar a partidas a ver si lo vemos chicos a ver si lo vemos de paso vamos a hacer este par de misiones que tenemos aquí creo que hubiera ser la de los reinos recientes y vamos a ver si lo encontramos hoy dio wolf pero que es ese lobo tan noob que te has llevado que es ese lobo tan noob bueno en primer lugar no es un lobo es un cual que por cierto es es uno de los tantos errores de the wolf porque por ejemplo el cual ese 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 bueno esa esquina apariencia de color naranja esta que en este momento tengo aquí no es en sí no es un lobo chicos no es un lobo es una subespecie de los lobos ninguno ha comprado aquí el lobo no no ninguno lo ha comprado es una subespecie de los lobos gente así que es un error como ya les dije no de parte de los de the wolf dale camina camina vamos a buscar uy están re lejos los reinos los reinos recios están están súper lejos se será bonito verdad tratar de ver esa nueva skin de pronto en la oscuridad si es que de pronto también llega a tener cierto brillo o si por el contrario se ve apagado no podría ser yo creo que de pronto con un reflejo de luz por ejemplo ya sea de la luna o ya sea de la cascada puede que tenga una muy buena apariencia a ver dónde hay más parejas de reinos recios tómalo 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 bueno cada vez avanzamos más en 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 la consecución de de piedras lunares como les dije la verdad es que no me esperaba a quedar de cuarto yo pensé que iba a quedar de tercero pensé que porque pues no sé créanme que se me hizo muy fácil ese desafío allá en en bosque oscuro aparecía mucho animal de nivel 97 de nivel 98 lo que no encontré fue de nivel 99 chicos eso fue lo que me faltó por más de que estuve pues toda la hora del del intento o de la prueba del desafío en en una sala yo creo que si chicos puede ser eso puede ser eso gente pero que es lo que dices han coper o han cocker o han como te llames que es cierto que no sé quién es familiar mío no digas mamadas mary jane es que familiar mío todavía no inventes a ver vamos a ver creo que ya y ya vamos a acabar rápido chicos esta misión creo que voy a acabar con este que está aquí aunque me aparecieron todos los reinos recios chicos podría ya terminarla aquí pero quiero entrar en otra sala y vamos a entrar a la suerte si encontramos si nos encontramos con alguien que tenga la skin nueva sería súper buenísimo bueno te mueres muerte rino muerte muérete 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 oigan por cierto si ya estoy aquí en el mapa y le doy aquí será que me manda a otro mamut creek ah no miren no me manda así a ningún lado por más de que le presiono ahí en el mapa no porque porque ya estoy en mamut creek vámonos entonces vamos a entrar en otra en otra sala revisemos si alguno de aquí tiene el nuevo uy miren aquí lo han comprado chicos miren lo que bonito que se ve oh gente sería épico donde este estuviera en partida pero no está en partida no está en partida no está en partida vamos a ver a ver los primeros que tenemos aquí el par de élites que tenemos nuevos en la manada no están en partida colmillo tiene no lo tiene elías tampoco este menos este peor y este tampoco han cocker han cocker creo que se llama no como sea monserrat chicos si es si lo tiene pero pero creo que no está en partida no simplemente me sale así es porque está en activo activa monserrat creo que es chica verdad bueno vamos a ver wife wife tiene ahora sí tiene al logo arcoiris chicos este nivel 90 tiene otro logo gente a ver ibérica no de paso los estamos aprovechando para saludarlos y ya que andan activos pues chicos los saludamos que lo que me decía este dice domi azure es tu primo o familiar what what que son esas mamadas mary jane monserrat chicos no si está en partida pero dice la potencia de combate es demasiado alta ay dios es o sea es muy alto mi nivel chicos chicos hasta que por fin logro encontrar un jugador que tiene la nueva skin por más de que me metí en mamut creek y en bosque tropical chicos no encontraba pero bueno gente miren esto acá tenemos a un jugador que se llama centurión centurión tiene la nueva skin y eso que es un jugador de nivel 90 chicos 90 es de máximo level gente así que bueno vamos a ir a ver vamos a ir a ver dónde está esperemos que sean que sea de estos que están acá en este grupito y este que viene aquí quién es ah no este es el alfa entonces este si es este si es chicos este si es entonces vale 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 mirenlo mirenlo ok me gusta el color gente me gusta el color que como yo les dije es un color clarito no es un color bastante clarito similar como al al verde y que en este mapa como que contrasta demasiado bien verdad miren lo gente miren lo que bonito que se ve el color de ese lobo sin duda alguna chicos totalmente recomendado totalmente recomendado esa skin seguramente ahorita me dice detente detente deja de seguirme muy buena skin chicos muy buena skin definitivamente como ya les dije totalmente recomendado y bueno tampoco lo quiero andar siguiendo tanto no ya que ya que bueno luego pareceré una acosadora así que no no pero bueno gente yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí a mi la verdad me ha gustado ya les dije que le doy un like a rage kit games así como espero que ustedes también me regalen un poderosísimo like ya saben que esa forma me ayudan muchísimo y también que se suscriban si no quieren perderse los nuevos videos chicos que por cierto el nuevo video que se viene se los adelanto desde ya gente es sobre un hack es sobre un hack que han estado haciendo en the wolf en the wolf chicos pero eso es para el próximo video así que no se lo pierdan ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye y y y y y y y y y